¿Qué es el suelo abierto? Nosotros consideramos que esto es el camino a seguir, el de la sustentabilidad, el de seguir promoviendo sistemas y el desarrollo de la tecnología y las técnicas que vayan a la par del cuidado del medio ambiente, de la mayor productividad de nuestro agro y de la mayor profesionalización también de los actores que formamos parte de la cadena. Precisamente uno de los temas que ha preocupado y ocupado desde hace muchos años a Presides es el de desmitificar algunas cuestiones relacionadas con el agro que son vistas desde zonas urbanas como preocupantes o negativas cuando en realidad no lo son. Tal es el caso de la actividad de FEARCA. Contanos en qué estado de situación están y cómo están trabajando al respecto. Bien, sí, en verdad es una gran problemática que hoy nos toca enfrentar en el tema de las aplicaciones en zonas periurbanas. En gran medida nosotros consideramos que se da esto por una cuestión en principio de desconocimiento de la comunidad, de cómo se trabaja, de las técnicas, de la tecnología que se aplica para una aplicación. Y bueno, estamos trabajando muy fuerte en línea con muchas entidades también que nos acompañan para dar a conocer cómo se hace este trabajo, para concientizar no solamente al público sino a los propios nuestros también. Sí, de profesionalizarlo, de hacerle entender que hoy la apertura o la globalización, digamos, nos ha abierto nuevos canales de comunicación mucho más rápidos. Entonces eso requiere que nosotros también nos profesionalicemos en esa cuestión y de poder también relacionarnos con la comunidad de la cual formamos parte. Eso es un trabajo que estamos haciendo desde la federación, hacer entender a nuestros integrantes que debemos integrarnos a la comunidad, que debemos ser parte de las actividades y de alguna manera dar a conocer el trabajo que se hace en cada zona del país. En materia de aplicaciones, de todos modos, ha habido una gran evolución por parte de los productores en cuanto a la responsabilidad de la tarea y también a la concientización que tienen en el caso de cuando son aéreas. Sí, totalmente. Hoy en día, es más, el productor exige mayor calidad, mayor productividad y mayor cuidado porque obviamente el objetivo es lograr que el producto que se aplique o semillas que se siembren generen el impacto que se busca. Entonces hay un compromiso, seguimos fomentando, falta mucho todavía por hacer, pero tratamos también de llevarle al productor la tranquilidad de que el avión es una herramienta, que puede ser, que es de hecho una herramienta útil para poder mejorar el trabajo diario de su campo y que además que el avión es una herramienta versátil, que no solamente hace aplicación de fitosanitarios sino que tiene otras funciones, como la siembra aérea de distintos tipos de cultivos, el combate de incendios, el combate de distintas plagas como es langostas o mosquitos. Entonces, de esta manera ya vamos a dar a conocer esta actividad que también puede serle útil a un productor o comunidad. ¿Qué cantidad aproximada de aviones hoy hay disponibles o están realizando esta tarea en la Argentina? ¿Y cómo nos ubica respecto de otros países, por ejemplo, productores como nosotros? Bien, hoy Argentina posee la tercera flota mundial de aviones agrícolas. Nosotros consideramos que hay alrededor de unos 1.200 aviones agrícolas operando en el país. Algunos específicos, que son aviones preparados justamente para la tarea de aviación agrícola y otros adaptados, que son los menores en ese sentido. Y, bueno, están distribuidos en toda la zona productiva del país, desde Provincia de Buenos Aires hacia el norte del país, los principales nuevos productivos que tenemos. Y, bueno, lo importante de esto es que, además de las aeronaves, también se cuenta con bases de operaciones que están todo el año operativas. Entonces, eso también es un detalle, digamos, que se debe tener en cuenta, que son bases, a diferencia de la aviación en general, se da que son bases que tienen disposición de combustible, de alojamiento, que permiten operar no solamente aviones agrícolas, sino aviones que también pueden estar haciendo traslados o sanitarios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.